...latinoamericano, Belén Fernández Cautiño, Darío Harper. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Hola. Bienvenidos a la Argentina. Muchas gracias. Bienvenidos a la País y a Corrientes. Qué lindo estar de vuelta. Qué bárbaro. Parece ayer que estuvo acá Belén contándonos que se iba. Pasó rápido. Cuesta ahí como volver. Igual pegaron unos lindos días. ¿Esto era una semana? ¿Dos? Sí, ocho días. Ocho. Bien, buen día. Bueno, ¿qué se puede contar de esos ocho días que se fueron? ¿El desfile representándonos a la Argentina por primera vez con el carnaval? La verdad, si lo tengo que resumir así como en una palabra, para mí fue maravilloso. Creo que fue una experiencia única. Nos llevamos muy bien con Darío, por suerte. ¿Viste? El matrimonio funcionó. La convivencia fue fabulosa. Nos complementamos. El desfile fue magnífico a pesar de los ocho grados que hicieron. Cuando arrancamos a desfilar, rápidamente entramos en calor. La gente se copó muchísimo con el desfile, con las fotos. Participaban, no filmaban. Fue, la verdad, que increíble. Escúchame, pasaron un cuarto. Desfilamos 15 cuadras, además, ¿no? 15 cuadras, eso es una locura. 15 cuadras que son más largas que las de acá. 15 cuadras que son como dos nuestras. Para la gente que decía, antes era la 3 de abril. A ver, desfilamos casi como de la 3 de abril. Sí, tal cual. No, sí, son cuadras muy largas. No tienen como las nuestras 100 metros, tienen los 100 metros. ¿Y tienen vereda? Sí, sí, sí. Un poquito más de vereda que acá. Bueno, es la calle más larga del mundo. Young Street es la calle más larga del mundo. Y bueno, desfilamos por ahí hasta llegar a la plaza principal. Esta música que se escuchaba, ¿qué onda le ponían ahí mientras pasaban ustedes? ¿O desfilaron todo? ¿Cómo era? Conseguimos un parlante que iba con Carolina Testa, la gestora que nos llevó. Bueno, ella nos pusió de esta gente sonidista. Porque yo decía, ¿cómo será? Le ponen ahí un ratito, desfilamos muy bien. Ah, llevamos pendrive con el compilado de las músicas de todas las comparsas. Sí, llevamos todas. Y un compilado que hizo Ana Paula con un shock, una reversión de todas las marchas. Y bueno, y con eso fuimos desfilando durante todo nuestro trayecto. Así que, la verdad que eso también estuvo buenísimo. Que la gente se reprendía con las músicas. ¿Viste que ya iban todos los chicos de Argentina? Gente imitando la coreografía. Eso fue fabuloso, fabulosa. La verdad que se prendió mucho la gente. ¿El desfile ese era un día nomás o todos los días tenían que ir a...? No, no, no. El desfile fue un día. Fue el domingo. El domingo nueve. Domingo nueve. Sí, ese fue como el día. Era el día exacto. Y bueno, la verdad que como dice Len, mágico. Para mí fue mágico. Fue como de repente, obviamente que sentimos frío, cansancio, nos dolía un poco. Pero cuando nos dimos cuenta, llegamos a las once a Dandas Square, que es la plaza principal. Y eran las tres de la tarde y nos estaban diciendo, vuelvan a subir. Y todo ese tiempo nos sacamos fotos con la gente. O sea, sin querer, en un ratito pasaron cuatro horas que nos sacamos fotos de seguido sin parar con la gente. En la calle, en la plaza y después nos fuimos al shopping que estaba enfrente, al Eton Center, que, bueno, Belén está más descubierta que yo. Entonces, en un momento tenía mucho frío y nos dice, Carolina, chicos, vamos adentro. La gente del consulado también nos acompañó. Y bueno, ahí nos compraron un cafecito, unas fracturitas, algo parecido a una fractura, ¿no? O sea, era una fractura como para... Una cara sucia, una cara sucia. Para comer algo y la gente empezó. Y empezó, bueno, filas de asiáticos, gente que andaba dando vueltas por el shopping, que es el centro de la ciudad. Así que era, ¿me puedo sacar una foto? ¿Me puedo sacar una foto? ¿Me puedo sacar una foto? Y hasta la seguridad nos vino a decir, chicos, necesitan gente de seguridad para que los acompañemos. O sea, fue una locura. Le decimos, no, 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 nos vinimos acá porque tenemos frío. La verdad fue muy increíble. Indescriptible y por ahí, si lo contamos nosotros, puede sonar desde, obviamente, desde una óptica muy subjetiva. Pero Carolina Testa me decía, yo quiero hablar con los medios, quiero contarles lo que sentimos los argentinos y los latinos. Porque ustedes lo van a transmitir de una forma, pero no saben lo que significa. Y bueno, emociones por doquier a toda la gente que hizo posible. Estaba como muy eufórica y emocionada porque fue mucha la repercusión. Y al otro día, aún peor con las repercusiones, los medios. Y a los medios, ¿qué iban? ¿A los programas? Vos me dijiste, Leng, eran muchos latinos también. Sí, 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 muchos programas de habla hispana. Muchas entrevistas en radio estuvimos en pisos, en radio de manera virtual, a través de Zoom. Por ahí, viste, como ayer las distancias son muy largas, no nos daban para ir de un lado a otro. Entonces preferían que lo hagamos por Zoom. Tuvimos el placer de ir a uno de los programas más escuchados, que es ahora Canadá. Sí. Con Silvia. Con Silvia. Silvia, una genia. También ahí tuve, bueno, ahí fuimos con el traje, llevamos todo el traje a la televisión, así que también un estudio divino. Esas fotos se vieron. Sí, 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 están las fotos. La verdad que, no sé, es como, creo que nosotros no nos esperábamos esta repercusión y tampoco la organización del evento se esperaba la repercusión. Entonces, como que todos estaban como muy emocionados y como, viste, pensando ya cómo podíamos redoblar la apuesta para el año que viene. Y orgullosos, aparte, orgullosos, no solamente está como por ahí esa cuestión de, bueno, ah, el colombiano, el venezolano, el argentino, el uruguayo, pero lo que nos decían ellos mismos, no es que nos da celos por la Argentina, nos enorgullece a nosotros como latinos. O sea, para la comunidad latinoamericana es muy importante que esto tenga esta repercusión y que la gente se acerque y sepa que la comunidad latina late fuerte en Toronto. Y bueno, de hecho, la mayoría de los medios tituló Los latinos tomaron Toronto y la portada era la foto de Belén y la mía. Así que fue, no sé, para nosotros es indescriptible y obviamente que uno ahí se da cuenta de lo que ya sabemos todos, pero magnifica aún más la calidad de producto cultural y turístico que tenemos los correntinos. Y que obviamente que ojalá que no quede solo en eso y que sigan tomando las banderas la gente que ama esta fiesta y también quienes tienen la responsabilidad de hacer la promoción del carnaval para entender eso, ¿no? Que es una gran fuente y un gran potencial que tenemos los correntinos. La verdad que eso, digamos, la visión de gente que quizás no lo vive como nosotros al carnaval y que lo vean y que lo observen tan maravillados, a mí realmente me generó así como una infladita de pecho, pero digo, guau, si ellos lo ven así, digo, ¿cómo nosotros no lo podemos ver así y hacerlo aún más grande? Porque realmente todo el mundo dice, ay, no sé, soy de Mendoza, pero no sabía que Corrientes tenía esto, qué bueno, a ver, en qué fecha voy a ver si voy porque me quiero ir a las cataratas y me queda de paso, así que... Entonces, es decir, por ahí muchos argentinos que no saben de la existencia de los carnavales de Corrientes, entonces por ahí está buena esta iniciativa, la verdad que nosotros volvemos como súper motivados, ¿viste? Es decir, es una inyección de motivación y decir, o sea, esto vale un montón. Y entender que es un producto exportable, o sea, que no tiene nada que envidiarle a nadie. Imagínate Toronto, la capital financiera de Canadá, Canadá, el país multicultural y una de las potencias, un país anglo, y que la gente se maraville con el carnaval de Corrientes. Una ciudad de 400.000 habitantes, una provincia de un millón de personas que debe significar, qué sé yo, el 30% o el 20% de su población en esa ciudad, y que queden maravillados con eso, teniendo tantas cosas, tanta influencia multicultural y que queden maravillados con eso, eso te hace como el click de decir... ¿Y cómo quedó la cosa, esto, para el año que viene? Porque, ¿viste? Uno se entusiasma. Y ahora van a venir todos los comparseros, ¿quién es la Canadá? ¿Quién es la Canadá? ¿Quién es la Canadá? ¿Quién es la Canadá? Bueno, vamos a empezar a hacer casting, ¿no es mentira? Abrimos a partir de la mañana una productora con bailén, se llama Carver Coutinho. No lo pensamos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No va al aire! ¿Necesitan acá cobertura? Ahí está. Olvidaste. ¿Está el redoblante de Néstor por ahí? Bueno, vale. Olvidaste. Entonces, que se querían prender todo, ¿viste? Claro, no, no, no. Sí, quedaron muy buenas relaciones. Eso también, conocimos gente maravillosa en todos los ámbitos en los que estuvimos. Y como que quedamos en relación y para seguir trabajando y seguir vinculándonos con la mayoría de ellos. Así que, bueno, ese es el compromiso que asumimos y vamos a trabajar para que eso suceda. Qué bárbaro, ¿no? Sí, hay mucha expectativa. Yo los seguí a través de las redes sociales, en Facebook tienen todas las páginas, este, el HCHC. Sí, usan increíblemente Instagram. No, un poco y nada. Facebook, Facebook. Nos dijeron que Facebook y Snapchat es lo que allá está, es de furor, digamos. Instagram como de ni hola. Y nosotros acá, full con Instagram. En Canadá, perdón. En Canadá, sí señor. Facebook y Snapchat. Snapchat. Es lo que, ¿viste? Las modas. No, Snapchat la verdad no... No, no curtimos. Y es como de más adolescentes, me parece, el Snapchat. Bueno, pero allí están las fotos, lo seguí ahí, todo el... la entrevista, una entrevista que vi la primera, creo que hicieron, que duró como media hora, un poquito más, creo que, ¿no? Mucho tiempo estuvieron allí. Sí, 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 la verdad que nos dieron mucho espacio, todos los medios. Bueno, este, ahora, Canadá, Silvia Méndez tiene una revista, también iba a sacar la nota en la revista que saca de manera mensual. Así que, nada, como decía Belén, quedaron muchas relaciones, mucha expectativa y mucha gente que, sobre todo la organización, la gente del consulado, que nos decía, chicos, esto tiene que redoblarse el año que viene. No podemos quedarnos chicos, ya estaban pensando en una nueva locación, en uno de los lugares también emblemáticos de Toronto, donde están las palabras que dice Toronto, estaban viendo si lo podían hacer ahí, ya pidieron porque tienen que pedir con un año de anticipación. No hay como acá que querés ir a la Plaza Vera y bajás la nota y en una semana te sale el permiso. Bájame la luz. No, no, no. Claro, la bajás la nota, con un año de anticipación, así que estaban, ya estaban, eso, también, a nosotros nos enorgullece eso, que hayamos podido inyectar un poquito de esa energía y decir, che, vamos a hacerlo más grosso porque esto se merece y, bueno, creo que tiene que ver un poco con la repercusión que se generó, así que nosotros estamos que ya no entrábamos por el aeropuerto. No, pero aparte que se lo merece, porque primero ir allá y estar muchos días más allá es todo un esfuerzo, desde lo físico, desde lo mental, desde lo económico, desde todo punto de vista. La verdad que sí. Y ustedes, este, lo generaron y fueron y la verdad que, este... No, y sobre todo eso que con Belén lo vivimos era levantarnos seis de la mañana, bueno, Belén, que, 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 bueno, que es un poco más tempranera, y aparte ya se bañaba, se maquillaba, bueno, yo me levantaba un poquito, hacía un poco de fiaca, seis y media, seis y cuarenta, activaba, después andaba las corridas, me retaba a Belén, pero, pero llegamos a tiempo. Todo es a tiempo ahí, no, no puedes llegar tarde a ningún lado, eh, y, y eran todos los días esa rutina. ¿Y hasta qué hora estaban así vestidos? No, había días que, 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 que estábamos de carnaval, los días que tuvimos ese, eh, el evento y la grabación, y después teníamos que estar vestidos de, protocolarmente. Ah, ok. Claro. Eh, o, listos como para una entrevista, y, y tardá, y tardás mucho, tardás mucho. Las distancias son largas. El transporte, a veces te debías tomar un subte y, y un colectivo, el transporte es carísimo, un Uber, no nos podíamos, no nos podíamos dar el lujo de tomarnos un Uber o un taxi, porque es muy caro, eh, y, bueno, andábamos como medio codeando. No, claro, los viáticos que nos dieron, o sea, los, obviamente que los administrábamos, entonces le digo, no nos puede, o sea, esto nos tiene que alcanzar, así que es como que la contadora se puso la camiseta y dijo, vamos, vamos a hacer por día. De mi hogar. Atención a la mirada, eh, para el futuro, eh. Eh, no, no, pero, pero, bueno, fueron días de, 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 de trabajo, o sea, tuvimos dos o tres días que, que pudimos decir, bueno, tenemos día libre, nos fuimos a las cataratas del Niágara a conocer, eh, y otro, y en el medio hicimos entrevistas para los medios de, 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 de Chaco y algunos acá de Corrientes, e íbamos en el colectivo con lo que nos alcanzaba en los datos. Eh, pero fue así, y cuando nos dimos cuenta, era viernes, y teníamos el último evento, que fue el asajo, eh, con, con la gente de, de consulado, que fueron los directores de cine argentino, eh, Fernando Spiner, de Palazzo, eh, gente muy grosa también. Muy grosa. Que vamos a salir, creo, en la película, en, en, en La Boya 2, que estaban filmando ya, eh, subida a Canadá a presentar la película, estaban filmando la parte 2 de La Boya, así que, ahí nos filmaron, ya, capaz salimos en películas también. Le digo, che, vamos, ahora vamos a pasar a ser actores de cine, le digo. Eh, así que, nada, y el sábado aprovechamos el, la escala en, en Montreal, también para conocer, pero fue como, mucho trabajo, nos quedó mucho por conocer, pero decíamos con Belén, no importa, nosotros sabemos que, vamos a volver, con más gente. Le digo, tenemos, tenemos visa para 10 años, así que, de acá a 10 años vamos a volver, le vamos a seguir conociendo, no puede ser que nos volvamos. Pero, pero fue muy intenso, muy intenso, porque, también queríamos eso, ¿no? Sacarle el jugo. Sacarle provecho, entonces Carolina nos armó la agenda completita, ya, a lo último le decía, chicos, no me odien, eh, le salió una entrevista con, eh, la, la dueña de la fundación, tanto. Así que, bueno, también mucho trabajo de ese tipo, ¿no? Trabajo social, gente que ayuda a la Argentina, eh, con su trabajo, Graciela, que es una argentina viviendo en Toronto, que ayuda a la comunidad huichi, tiene una fundación. Gauchas Argentinas. Gauchas Argentinas. También nos reunimos, nos preguntaban las necesidades de corriente, bueno, nosotros contándole en torno al carnaval y lo que genera, eh, como, eh, el carnaval barrial, en cuanto al trabajo social que hacen, eh, sacar personas en situación de vulnerabilidad. Así que, quedó todo ese conecte, que ahora lo tenemos que ir volcando de a poquitito, en el tiempo que, que nos queda. Sí, tal cual. Para, para, bueno, para, para que esos lazos continúen. Exacto. Que es lo, lo importante del viaje. Y para que nuestro viaje también, eh, digamos, siga dando sus frutas. Claro, lo importante es mantener, eh, la comunicación, ¿no? Totalmente. Que, 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 que se pueda renovar ese vínculo, acrecentar, eh, que puedan venir acá también, porque no a los carnavales. Bueno, estuvimos con la gente del carnaval de Toronto, que es un carnaval caribeño. Exacto. Eh, no, no tiene ningún país sudamericano, son todos del Caribe. Y es un carnaval muy ángulo, por así decirlo. De hecho, eso lo contaba Belén fuera del aire, en la entrevista, todas las personas que estaban, era, eh, hablaban en inglés. Bueno, nos juntamos con el cónsul, Carolina, Belén, eh, yo, tratando de ofrecer, eh, eh, y mostrarle qué se hacía en corriente. Y cuando vieron el show de comparsas, primero era como, ah, sí, nosotros también tenemos diseñador, ah, sí, nosotros hacemos... Ah, sí, igual a lo nuestro. Cuando vieron el show de comparsas, nos dijeron, no, ah, pero, ¿quién financia esto? Esas pantallas son enormes, o sea, y también, decíamos con Belén después, nos robaron un par de ideas. Le tiramos un par de ideas también, ¿eh? Sí. Le estuvimos vivando. Y ellos también, eh, y quedó bueno ese vínculo, que lo mantenemos por intermedio de Carolina Testa, eh, así que de ahí también puede salir algo, algo Pau, le contamos de la escuela de carnaval, le contamos que nosotros hacemos escuela de nuestro carnaval, que, que no solamente es salir a divertirse, sino que durante todo el año la gente puede aprender instrumentos, se aprende a bordar, se aprenden técnicas nuevas de emplumado, eh, y la verdad que quedaron maravillados. Y ya te digo que, que le dimos una, un buen empujón, le contamos que nuestro trabajo es representar, le preguntamos que hacían su rey y su reina, y nos decían, no, salen y cuando ganan. Tiran besos. Bueno, eso les llamó la atención, que nosotros como que tomamos la aposta a modo de promotores, si se quiere, nuestra fiesta, nuestro país y nuestra provincia, claramente, eh, como, y ellos, tipo, sus reyes salen reyes, eh, agarran su traje, no lo devuelven, y salen a su casa, digamos, básicamente. Sí, encima no decían eso, no devuelven el traje. Ganaron, y chau. Claro, sí, sí, como que quedó ahí, entonces, como le llamó la atención, le digo, bueno, le pueden proponer, empezar a trabajar de esta manera, ¿por qué no? Le tiramos mucho, pero quedó ese vínculo, así que ojalá que podamos seguir avanzando, pero, eh, nosotros, como siempre decimos con Belén, somos promotores, eh, también las, las, podemos tener todas las iniciativas, pero, eh, se necesita de acompañamiento de todos, de toda la gente del carnaval, de todas las comparsas y agrupaciones, del estado municipal, del estado provincial, del estado provincial, y de las empresas privadas, porque, nosotros promocionamos, pero yo, no, 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 Belén y yo no podemos ir a tomar una decisión, eh, de, de estado, en una cuestión que tiene que ver entre dos, dos ciudades, ¿no? Pero, claro. Le tiramos ese vínculo, y ya tenemos los contactos, y estamos en eso, en contarle a cada uno de los que nos acompañó, que vamos a aprovechar, si nos dejan, por agradecerles. Por supuesto, por favor. Eh, pero, ya tenemos los contactos para, para cada uno, para, para el intendente Eduardo Tazano, que nos acompañó, Kuki Calvano, Juan Enrique, la Secretaría de Turismo y Deportes, eh, la Vice Gobernación de la Provincia, la Gobernación, eh, y, y bueno, después las Empresas Privadas, también. La Terenera de Verdunzarzar, de Pod, eh, La Londra, eh, Grupo Pacheco, y Droguería Vélez Arfiel, que, bueno, obviamente, ahí, bueno, Grupo Pacheco, de todo, todo, gente ligada de carnaval, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Así que, el agradecimiento infinito a ellos, obviamente, y a ustedes, los medios, por el día a día. Sí, a ustedes, por hacerse eco de, de nuestro día a día. Bueno, la semana que viene, ¿queren? Vamos a hablar con Carolina. Vale, me encantaría, me encantaría. Obvio, sí. Vamos a hablar un poco para que nos cuente también. Bueno, y la última, ¿cómo sigue su, itinerario de acá hasta febrero? Tiene ya, pita cerrada acá, Néstor, eh. Para mí, ¿qué es que se cerrán? Yo te digo, yo te digo que, yo te digo que, yo te digo que, yo te digo que mis plumitas, mis plumitas ya no van para más, después de haber venido de esa caja. Yo le dije que me hubiera ganas de desarmar a mi espaldar y venderlo, porque, eh, no. Estuve como, ahí me preguntaron si no quería venderla, ¿viste? Digo, lo vendo, sí, ya está, ya hizo mucho. Lo dio todo. Ya hizo mucho. Lo dio todo y mucho más. Tal cual. Ya, bueno, la agenda, vamos viendo. Escavaría, fiesta de la naranja. Se viene todo encima. Sí, se viene mucho. Pero la verdad que quedamos medio agotados. En las recepciones los chicos ahí. Quedamos medio agotados. Fue intenso. Fue intenso, la preparación del viaje era como... Estresante. Muy estresante. Y hasta los últimos días también así con los que te dije acá. Con la visa concentrada. Este sábado en la fiesta del viso. En la fiesta del viso acá en el rural. En Redechuelo. Espera que nos pasamos el día de la madre con nuestras madres. Queremos como un asadito con la familia. Sí, ahora estamos como muy todavía tratando de adaptarnos. Y bueno, en nuestro trabajo también tratando de adaptarnos. Sí, se acumuló todo el trabajo, el estudio, todo. Todo muy lindo, pero hay que volver a... Sí, sí, a la vida real. Hay que seguir hablando. Esa es la vida de los reyes. Hay que seguir hablando para pagar el traje 2023. Hay que trabajar para el traje 2023. Ahí está. Chicos, gracias y felicitaciones. Gracias, chicos. La verdad, espectacular, espectacular. Néstor, antes de irnos a la pausa, le voy a mandar un saludo a mi amigo Esteban Centeno que nos está mirando. Él es muy del carnaval de Guayaguaychú, ¿viste? No. Porque viste que él se llama Guayaguaychú, Guayaguaychú. No, Esteban. Pero ya es casi correntino. No. Así que le mandamos un saludo. Y a toda la gente que está participando por la entrada de la brecha. En minutitos nada más. Vamos a estar acá eligiendo los ganadores. Mañana, 23 horas, en concepto, ya piré, explota la brecha. Esteban, ¿qué pasa, Esteban? Vamos, vamos. Fanático, fanático. Tiene que venir a los carnavales de Corrientes. Sí, 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 es un correntino más. Pausa, ya venimos.